Compañera mía Sé de tus heridas tu sueño despierto Y el miedo no puede secuestrar lo nuestro Compañera mía, si algún día estás perdida y sin ganas de intentarlo Prenderé la estrella, la del fuego que no quema pa' que ilumine tu paso Compañera mía, quizás no pueda algún día liberarte del fracaso Me mata pensarlo A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos A veces romperá las sudas de los huesos Y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Cómo bailar el viento Compañera mía Nunca encuentran la salida los que viven derrotados En cada suspiro Escucha bien lo que te digo Nunca olvides que te amo Compañera mía Compañera mía, esta canción no se termina Siempre te estará soñando Que sigas soñando A veces tú, a veces yo Seremos libres, seremos dos A veces romperá las sudas de los huesos Y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Cómo bailar el viento Y a veces tú Y a veces yo Pero siempre los dos Tan sento el huracán ¡Sólo los dos! A veces tú, a veces yo Seremos libres, seremos dos A veces romperá las sudas de los huesos Y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Y a veces tú Y a veces tú, a veces yo Y un solo corazón Si tienes que saltar contigo Salto el miedo Y si nos quiebra el huracán Te besaré Te besaré Me besarás Salvándonos Y así Poder bailar el viento Y así bailar el viento Y a veces tú Y a veces yo Pero siempre los dos Pero siempre los dos